María Costa Velasco, Carmen de Larca Vezas, Gloria de Larca Vezas, Compañeros quemados, Julia Retamales Sepúlveda, Rosa Morales Morales, ¡presente! ¡Presente, pique, pique! ¡Presente, pique, pique! No vale justicia, no vale punidad, la sangre de los muertos no se puede negociar. ¡Suscríbete al canal! ...all around the world, going to China and all places, but they don't really care. It's a matter of money and that's it. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a decir el señor Jack Straw cuando llegue Pinochet a Chile y se levanta y salude y se ríe en la cara de la víctima? ¿Y eso, familiares? ¿Qué vamos a decir? Yo me puedo hoy día ir a mi caso indignamente. Pero señor Jack Straw, ¿qué va a hacer de salud? Belgium has already decided, so there will be a hearing whatever happens next Monday subject to sorting out the senator Pinochet's stay in Britain. I mean, the likelihood is he will be kept here until the divisional court hearing. Y simplemente se tiene que ir a una, digamos, a una sesión de la corte el próximo lunes. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Este es un progreso. Faltan otros pasos. Y no vamos a estar tranquilos hasta que nos vuelvan a quedar. ¿Pero lo ven más cerca que antes o no? ¿Esto ha sido un caso positivo? Sí, también. Pero sin embargo no hay manera de parar tantas apelaciones. ¿Es algo que ustedes esperaban, digamos, de algo que están preparados para intentar todas estas largas apelaciones? ¿Es una apelación? ¿Hay alguna reacción sobre la decisión? I think we should await the outcome of the hearing completely. Thank you.